Mauricio Macri, candidato a presidente por el Frente Cambiemos, estuvo en la ciudad de Paraná con Alfredo de Ángel y candidato a gobernador de su espacio. El jefe de gobierno porteño participó de un encuentro con militantes y habló de los desafíos que el país tiene por adelante. En estas semanas vamos a estar definiendo mucho más que los próximos cuatro años, mucho más de lo que le va a pasar a tus hijos. Vamos a estar definiendo si realmente somos capaces de crecer, de desarrollarnos.